Mi proyecto es AgroBerry Original from Zamora. Consiste en producción de zarzamora cultivada y luego en transformación del producto primario y en venta directa. La motivación que me llevó a emprender en el medio rural fue un poco ver la necesidad de utilizar los recursos propios para poder tener mi propia empresa. Entonces volví al pueblo después de estar muchos años fuera y decidí quedarme con la explotación familiar pero dando un cambio. Y bueno, al final planté zarzamoras en pleno campo de cereal. Un consejo que les daría a las mujeres para emprender en el medio rural es que realmente les guste el proyecto y no lo hagan como una forma de ganar dinero. Recibir el premio del Ministerio me supuso publicidad a nivel nacional y que me conocieran más allá de mi comunidad autónoma. Lo mejor que me ha pasado desde que decidí emprender es ver cómo año a año mi proyecto va creciendo. Yo agradezco el premio al Ministerio de Agricultura por la difusión que tuvo.